¡Hola! Bienvenidos a mi canal, La Cocina de Geno. En esta ocasión les voy a estar presentando cómo preparar este rico pozole con camarones, especialmente para cuaresma. Y para prepararlo, estos son todos los ingredientes que voy a estar usando. Una lata de maíz para pozole precocido, que es de 6 libras o 3 kilos y 12 gramos. Consomé de camarón en polvo al gusto, 4 libras de camarón con cabeza, una cebolla entera, una cabeza de ajo, una cucharada de orégano, orégano seco, 3 hojitas de laurel, sal al gusto y de 8 a 10 chiles guajillos, depende de qué tan grandes estén y qué tan rojo quieran su pozole de camarón. A los camarones les voy a estar quitando la cabeza y los voy a estar pelando. Quitarles toda la cáscara sin dejarles nada o toda la piel. Y con un palillo le voy a estar quitando el intestino o la venita esta. Así se la voy a estar quitando a todos para dejarlos completamente limpios. En una olla con agua caliente voy a estar agregando los chiles para que se remojen. Y aquí los voy a dejar remojando, mientras tanto voy a ir a pelar los camarones. En una olla ya estuve agregando 12 tazas de agua, la cual ya está hirviendo. Le voy a estar agregando la lata de maíz precocido, el cual ya le retiré el agua y lo enjuagué. Aquí también le voy a estar agregando la cebolla, la cual la partí en cuatro, solamente hasta la mitad. La cabeza de ajo, que solamente le corté aquí un poco la punta, así entera se la agregamos. Y lo voy a tapar para dejarlo cocinar, mientras voy a terminar de pelar los camarones. Y después de media hora, a fuego medio alto, así va el maíz. Ya casi está bien cocido, lo vamos a dejar otro poco más. Ya cambié la olla a la otra parrilla y se va a continuar cocinando el maíz. Y en otra olla, con cinco tazas de agua, voy a estar cocinando todas las cáscaras de los camarones y las cabezas. Las cuales ya enjuagué muy bien y las voy a dejar cocinar. Y después de cinco minutos, que ya están hirviendo las cabezas de los camarones, junto con la cáscara o la piel, le voy a estar apagando al fuego y la voy a dejar enfriar para después licuar todos estos ingredientes. Ya que estén un poco fríos, voy a estar licuando. Aquí ya agregué la mitad y ahí quedó la otra mitad. Y ya que esté bien licuado, lo voy a estar colando para agregárselo al maíz. Y esto es para que le dé más sabor a camarón, al pozole. Ya se lo terminé de agregar todo. Y así se ve ya con la cáscara de camarón licuado. Lo voy a dejar hervir. Y los chiles ya remojados, los voy a estar licuando con dos tazas del caldo, donde se está cocinando el maíz. Y antes de agregarle el chile ya licuado, le voy a estar retirando la cebolla, la cual ya está bien cocida, ya soltó su sabor. También la cabeza de ajo. Y le voy a agregar los chiles ya licuados, que se colen muy bien. Y esto es lo que estuvo quedando del chile ya colado. Ahora le voy a estar agregando las tres hojitas de laurel, la cucharada de orégano, una cucharada de sal de grano o sal al gusto, una cucharada de consomé de camarón en polvo o al gusto. Y lo voy a dejar hervir para después ya agregarle los camarones. Ya tiene como cinco minutos hirviendo el maíz con la salsa. Ahora le voy a estar agregando ya los camarones, los cuales ya están bien limpios y enjuagados. Vamos a agregar poco a poco. Lo voy a mezclar. Y lo voy a dejar que se cocinen solamente cinco minutos. Como estaban en el refrigerador, están fríos. Ya si los tienen afuera y no están fríos, con tres minutos tiene. Lo voy a tapar. Ya tiene cinco minutos que se están cocinando los camarones. Ya le voy a estar apagando al fuego. Y así quedó nuestro rico pozole de camarones. Miren qué rico. Ahí se ven las hojitas de laurel. Están los camarones. Huele riquísimo. Y aquí voy a estar sirviendo ya un plato de este rico pozole con camarones. Y así quedó nuestro rico pozole de camarones, el cual voy a estar acompañando con unas tostadas, repollo, limón, rábanos, cebolla y una salsa picante. Espero y se animen a preparar este rico pozole. Y muchas gracias por acompañarme. Y si les gustó, denle un like, compártanlo con amigos y familiares y suscríbanse a mi canal. Comenten y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video y lo puedan ver. Le voy a estar agregando un poco de cebollita. Rábanos al gusto. Un poco de repollo. Un poco de limón. Y un poco de salsa. Y esta salsa está bien picante, es salsa de chiles de árbol. Y también estoy acompañando el pozole con unas rebanadas de aguacate. Ahora voy a estar mezclándole aquí un poco para probarla. Vamos a probarlo con un camarón. Quedó riquísimo el pozole. Espero y se animen a prepararlo para esta cuaresma. O para cualquier ocasión. Recuerda. Vamos a probarla. 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 O para cualquier cosa. Tenemos la comando frío. Gracias.